Música Es dar el primer paso y el más importante en el proceso de transformación de la Asociación Colombiana de Ingenieros a CIEM. La verdad que queremos unificar los capítulos de la asociación que son los entes regionales a través de los cuales se prestan los servicios a los ingenieros en la región. Queremos unificarlos alrededor de CIEM Nacional. Entonces en el día de hoy se aprobó una reforma a los estatutos que hace viable esa unificación. La verdad que tuvimos una discusión muy, muy, muy positiva. Una discusión en la cual los afiliados, tanto de Acién Cundinamarca, que son la mayoría, como de los diferentes capítulos, trajeron aportes muy importantes para enriquecer este proceso y hacer viable este proyecto de transformación. Que, como lo he mencionado en otras oportunidades, es el pilar fundamental del programa que se desarrollará en este ejercicio. Música Obedece a la necesidad de fortalecer la asociación para poder prestar unos mayores y mejores servicios a nuestros afiliados en las diferentes regiones del país. Entonces, en la medida en que nos unamos todos y podamos aprovechar la capacidad de gestión que tenemos en las diferentes regiones, y especialmente en el centro del país, para irrigar los servicios al resto del país, vamos a poder tener una muchísima mejor gestión. Por otro lado, es supremamente importante para la sostenibilidad de la asociación. La única manera de enfrentar el futuro en la asociación es unirnos todos alrededor de Acién Nacional para poder fortalecerla y hacerla sostenible en el largo plazo. Música 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 Música